...y quiero mandarle un saludo al Colegio 66 San Pablo, a todos los hechos de Añuel, a mi familia y a todos de Álvarez. ¡Ey, espere, espere! Hola, yo soy Cristian, quiero mandarle un saludo a toda mi familia, a toda la gente de Pueblo Díaz, Provincia de Santa Fe, y bueno, para todos los chicos de Renato Sarín, especialmente de La Quinta. Bueno, a Javier Darío, quiero mandarle un saludo especialmente de Partido de Javier, a Keco, un saludo, un saludo a toda mi familia, y a la gente de Laucha, a la gente de Sastre, Provincia de Santa Fe, y a los chicos de la pensión de Renato, de Mestre, y a la Quinta División.